ay qué tal amigos de youtube aquí con otro vídeo de metal sujeto que en este caso vamos a estar mejorando el ejido emperrado o el ejido asfixiado así le digo yo ay pero bueno la verdad es que se me había olvidado bueno es una historia muy graciosa no vamos a primero más que nada obtenerlo déjenme les cuento más que nada como ya sabemos esto esto fue del we love no entonces este curiosamente en mi gremio pues no querían jugar al principio muchos dijeron que no querían jugar el globes y todo esto pero pues debido a la demanda de mí aún no sé que el líder en mi gremio y todo esto pues y empezó a mamar por así decirlo de que no esté de que si quería jugar el ops y todo eso y que y así no ya empezó a meter como que si saña y alguno uno que otro dijo no pero igual y todo esto y sabe shalala entonces este pues más que nada eso y ya fue que me agarré y dije no pues está bien no este si si uno dicen que sí y otros dicen que no pues vamos a verlo no entonces este vamos a comprobar qué es lo que quieren no entonces hice un vídeo hice una encuesta y así para ver qué es lo que querían más que nada y pues efectivamente dijeron pues vamos a jugar el ops y yo dije está bien no más que nada yo no lo quería jugar porque pues el tejido no es como que la gran cosa no es como que yo lo que era así como el pinche el que salió wey el el gigante emperrado wey pues dije no este no 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 es como que que yo lo necesite tanto porque pues como ni siquiera es de la armada rebelde y todo esto no me llama tanto la atención que digamos pero bueno entonces pues efectivamente empezamos a jugar el ops cuando salió y todo esto la primera habilidad sería armadura completa la chupirante mil por ciento le empezamos a jugar el ops entre comillas y todo esto entonces empezó el día y pues ya saben atacamos no entonces el problema de este extra ops es que modificaron varias cosas no esté de más que nada lo intentaron hacer para bien esperen si ya te voy a mostrar el acción vídeo porque no sé si cambia esta madre empezaron a modificar varias cosas porque pues la demanda no de todos así de que no hay pinche extra o no gastan nada wey o sea sí sí este gastas un potero no ganas de piezas y todo esto pero pues bueno entonces empezó a que dejar y es una capa es obviamente con las cosas según la habilidad sería reforzaron más armas aumenta la potencia de todos los ataques en los distintos entonces en acá modificó todo esto y así no entonces hizo el costo de menos munición mayor este menos hp que yo diga y todo eso pues la gente está feliz y está contenta pero el problema es que lo único que nos arregló entre comillas porque pues eso no lo mucho es el emparejamiento con los pay to win ok la habilidad es cabeza explosiva de supresión cuando un ataque especial acierta y una prioridad es presente de que queda aturdido el problema es el emparejamiento con los pay to win ya que pues obviamente esos vatos están bien locos wey todos son pinches nivel niveles altos y tienen un chingo de munición wey aparte de las unidades expertas chidas que son los que le dan bonos para los ataques y todo esto pero bueno un desmadre no entonces el primer día nos llenaron la casilla de los pinches pay to win wey la cuarta y última habilidad es arroja de masa vamos aumentando en verdad que especiales aumenta la patencia de las racas especiales un 20% chalala así queda nivel 50 con sus cuatro habilidades mejorar en plata y en plata se va a quedar porque no lo tengo no pero bueno este ajá entonces esos vatos pues arrasan con todo con las pinches casillas y todo este pedo pero pues más que nada yo les dije no este no debemos jugar el primer día porque pues es el primer día no no la gente lo juega el primer día porque es cuando todos pinches aborazados wey y este se comen todos los putos se comen toda su puta munición a lo pendejo wey pues bueno les dije no no hay que jugar el primer día todo tranquilo hay que llevarlo con calma y así y pues bueno el primer día nos consumieron todas las pinches casillas el segundo igual el tercer igual el cuarto igual creo que fueron seis días y no me equivoco siete el quinto día y igual todo así nos conseguimos a lo largo del de toda la semana 21 piezas y así no entonces pues dije no podía este día no está que no está este pedo pues ya no tiene caso no pero pues el último día es cuando revés de verdad este de tenemos la suerte del mundo wey porque pues los otros enemigos no atacaron y pues bueno tuvimos esa más que nada esa suerte porque pues no nos tocó contra uno en toda la pinche semana nos tocó contra el gremio sprint to pay to win excepto ya en lo último que fue en gremios normales y pues ellos decidieron no atacar pues fue perfecta la oportunidad para pues que nosotros ataquemos entonces ese día más que nada yo no estuve fue el domingo porque me fui a mérida y llegué de noche no tenía datos no cheque para nada el juego en lo que en el transcurso de lo que viajé y regresé y cuando llegué a mi casa y vi esa madre hoy dije wey qué pedo está bien piche carco wey vi toda nuestra vi toda nuestra vi toda el área dominada por nosotros ya literalmente tenemos 97 casillas ayudé algunas más que nada nada más nos saltan como 45 y papá pues dije mínimo algo que hagan o sea porque pues la verdad es que no no pude apoyar el día de hoy porque no estaba y todo esto pues bueno más que nada fue gracias a mí aún no sé porque puse entre él y varios otros usuarios se gastaron chingos de munición wey atacando y todo este pedo wey más que nada pues me hago muchísimas gracias porque realmente él es el que el que se esforzó más porque él es el que quería ajido y todo esto y pues nada más que nada gracias a todo el mío porque participó y todo esto no sé si todos pero al menos la mayoría obtuvimos elegido y ahora sí pues la verdad que no fue nada así como que dispare fácil de que no es que ayer pues no jugué y no me dio la fila de ayer porque pues todo lo tuvimos de putazo hoy nos dieron las 100 piezas y pues por eso tenía por eso tengo 40 empiezas de sobra por así es fue 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 muy no sé y me quedé así como de que wey qué pedo y o sea si se mamó el pinche y pues eso más que nada este de agradecer es lo que quería y muchísimas gracias a todo el gremio si están viendo esto y todo este pedo pero bueno el primer la primera habilidad en nivel 50 quedaría si él es armadura completa el hp aumenta en 69 por ciento es un debilidad de reforzar armas aumenta la potencia de todos los ataques un 69 por ciento casi exclusiva de expresión cuando un ataque especial a 7 hay una probabilidad de 34 por ciento y que el enemigo queda perdido y su cuarto y última habilidad es arrojó masa de bombas aumenta el número de ataques especiales aumenta la potencia de todos los ataques especiales con 34-5 por ciento y así queda nivel 50 con sus cuatro habilidades este de la full y pues la verdad es que no es mucho digo no ya les dije no estoy presumiendo obviamente no estoy mostrando mejorando no y todo esto porque la verdad es que muchos lo tuvieron hasta el platino les sobraron hasta piezas de hecho y pues nada yo me depende en plata pero pues así así me gusta a mí hasta que está en arco cohete ataque ataque especial bombardero un enorme helicóptero desarrollado por el sindicato amadeus basado en giro de la armada rebelde además embarcar robots morden para hacer como el original eso eso me gustó la verdad ese detalle me gustó de que pusieron el robot morden pero bueno este espero que les haya gustado el vídeo tengo prisa porque tengo que grabar otros pinches 10 mil vídeos y nos vemos en la siguiente ocasión